La sombra de tu teléfono Fueron autores de una franca agresión Me gusta más el pastel que los que toman Pues mira, yo la verdad no es mi estilo No comparto ningún tipo de agresión Es un hecho Pero yo sí creo que en la clase política Tenemos que reconocer que hay un encabronamiento masivo Que la gente está muy enojada Y que ofenden esos bonos navideños Y sí creo que es una ofensa Estos personajes de la política Con relojes multimillonarios Con bonos multimillonarios Cuando el pueblo la está prestando mal Por pagar gasolina a Carices No, pues no la puedo apoyar Hasta que deje de ser delegado Ya estamos listos para presentar la controversia Yo creo que la semana que entra vamos Con votado el respeto El poder opinado de lo que diga la asamblea Que sea la corte la que opine Para eso tenemos división de poderes en este país ¿Usted seguirá firme entonces con la Sara? Además pagamos un chingo de perdida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!